Una jornada muy buena, donde participaron muchos equipos, la verdad que hubo mucha concurrencia, hay equipos del Parque Industrial hasta la General Paz, o sea, la verdad que muy contentos. Entonces en ese sentido nosotros siempre planteamos de hacer la liga que tenga ese norte, de que el lugar sea un lugar para que los trabajadores vengan, se organice, jueguen al fútbol, pero también podamos discutir, intercambiar entre trabajadores y otros sectores la problemática que tenemos, que ya vemos que empezaron las suspensiones, los despidos, los cierres de fábricas. La semana que viene se estarán incorporando una zona muy importante, con el equipo de compañeras, que es una liga también en ese sentido que integra a las compañeras también de los diferentes trabajadores que están acá. Muchos equipos de diferentes lugares que nosotros no conocíamos y vinieron a jugar a la pelota, muy buena onda, preguntando, interesándose un poco el porqué, el tema de la expropiación de la fábrica, que nosotros también les comentábamos hoy al principio en una charla, de que nosotros estamos peleando por la expropiación de la fábrica, donde ya cuenta con media sanción de diputados de la provincia, pero todavía los senadores se niegan a dar la media sanción que falta para la expropiación definitiva. Para nosotros es muy trascendente, porque vemos que es recuperar una tradición que tenía el movimiento obrero de organizar la vida social, que muchas veces está regimentada en los lugares de trabajo, incluso por las mismas patronales, que también realizan campeonatos, que realizan torneos con los logos de ponerte la camiseta de la empresa. Acá nosotros, este campeonato, no nos ponemos la camiseta de ninguna empresa, de ningún candidato de las patronales, sino nos ponemos al frente de una organización que es solidaria. Con el resto de los trabajadores que están en lucha y con todas las organizaciones, digamos, todas las organizaciones externas, incluso los lugares donde están más precarizados, donde no hay organización sindical, todos esos están hoy presentes acá, dando el puntapié inicial de este torneo. Amistad Obrera en homenaje a Leo, que fue un gran luchador para nosotros, que lo tenemos siempre presente. A todos los trabajadores que todavía no se anotaron, que vengan a las puertas de Madigraf o entren a la página de Facebook Torneo Amistad Obrera y pidan las planillas para que puedan ser parte de este proceso que recién comienza, pero que vemos acá algo muy grande, que todos juntos los trabajadores podemos salir haciendo una muy excelente liga donde todos los trabajadores puedan venir y como planteamos hoy, es micrófono abierto todo el tiempo para que cualquier trabajador que venga que quiera contar alguna problemática que está viviendo en su fábrica, lo pueda hacer.